Sí, Enrique, por más que intento, parece que no podemos comunicarnos, parece que no puedo hacerla o hacerlo entender, parece que no funciona la manera en que intento explicar mis sentimientos o no me siento visto o escuchado. ¿Cómo empezar a reparar nuestras relaciones cuando están en crisis? 5 preguntas importantes que yo me hago todo el tiempo. Ustedes, los que me conocen, llevan un rato siguiéndome, yo tengo una relación fantástica, increíble con una mujer excepcional, pero eso no la hace perfecta, ¿verdad? Ninguna relación es perfecta y todos pasamos por momentos de crisis y conflicto y justamente hoy les voy a hacer 5 preguntas que yo mismo me hago constantemente cuando hay un conflicto o una crisis o lo que sea, que nos ayuda muchísimo a empezar a recuperar el amor. Les prometo que cuando empezamos a integrar estas lecciones en nuestras vidas, después de los conflictos hay incluso hasta más amor que antes, pero tenemos que aprender a hacer estas cosas. Yo sé que solemos idealizar las relaciones de los demás, sobre todo cuando vemos el Instagram o el Facebook o lo que sea y vemos las fotitos de las demás personas y decimos, ¡ay, guau, qué increíble esa es su relación! Cuando la realidad es que ninguna relación es perfecta y todas las relaciones tienen aprendizajes para más partes, todas las relaciones traen conflictos consigo. Entonces, hoy les voy a hacer 5 preguntas bien, bien importantes. Ahora, cuéntenme, ¿cuántos de ustedes están pasando por eso ahora? Que dicen, sí, Enrique, por más que intento, parece que no podemos comunicarnos, parece que no puedo hacerla o hacerlo entender, parece que no funciona la manera en que intento explicar mis sentimientos, o no me siento visto o escuchado o no siento etc, etc. Lo más importante es que si queremos empezar a resolver conflictos con una persona, con una pareja, con quien sea, requiere de empezar a ver hacia adentro y no hacia afuera. Porque típicamente cuando experimentamos conflicto, incluso las personas que tratan con muy buena intención de aconsejarnos, ¿qué nos dicen? Es que hay que tener buena comunicación, ¿no? Pero cuando lo intentamos a veces sale peor o nos dicen que hay que, esto es clásico, hay que luchar por las relaciones porque hoy en día la gente ya no lucha. ¿No dicen que hay que luchar por una relación o por una persona? Ajá. Y a veces lo hacemos como si nuestra propia supervivencia dependiera de ello. Cuando la palabra lucha implica que hay un adversario, un contrincante, y ni tu pareja, ni tu mamá, ni el compañero de trabajo, ni tu amigo, ni nadie de esas personas son tu contrincante, no son tus enemigos, ¿verdad? Son personas que están pasando por sus propios procesos, buscando sobrevivir a su mejor manera como ellos creen, no están aquí para hacernos felices. Y es lo más importante que cuando empezamos a enfocarnos en nosotros, cuando nuestra energía cambia, cuando nuestras actitudes cambian, cuando nuestro amor propio y autorrespeto cambia, las personas cambian con nosotros, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Ajá. Entonces solemos ver hacia afuera, nos enfocamos en el otro, ¿verdad? Y qué hace o qué no hace, o si nos ama, o si no nos ama, o si nos procura, o si no nos procura, o si nos respeta, o si no nos respeta. Casi como si estuviéramos esperando que ellos nos hagan felices. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ahí? Yo sí. Yo sí. Ajá. Ustedes díganme, yo sí, si ustedes han pasado por ahí, ¿verdad? Estamos viendo hacia afuera. Mucha gente me pregunta, Enrique, si la pareja hace eso, ¿es porque no te ama? Y todo gira en torno a la otra persona. Si me ama, si no me ama, si hace, si no hace. Y estamos esperando literalmente que la otra persona con sus acciones me haga feliz. Y eso jamás va a suceder, porque es imposible que alguien más te haga feliz. Solo nosotros podemos hacernos felices a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso tanto se nos complica resolver conflictos, recuperar ese amor y amar desde la abundancia y no desde los vacíos y la carencia. Muchas personas confunden eso con amor. La necesidad y la dependencia lo confunden con amor. Es que no quiero perderlo porque lo amo tanto, ¿no? Eso es dependencia. Eso no es amor, ¿verdad? Es que me conflicto a que no me dé mi lugar porque lo amo y despertas en los amores. Estás necesitando algo. Eso es dependencia, ¿verdad? Entonces, esto aplica para todas nuestras relaciones. Y ahí te van esas cinco preguntas que ponen a prueba nuestra inteligencia emocional en relaciones, ¿verdad? Y nos ayudan a descubrir dónde está la llave del amor, de la sanación con esa persona. Entonces, ahí te va la primera pregunta. ¿Qué estoy esperando de la otra persona que no ha decidido darme? De verdad, daríamos muy bien en escribir esas cosas. ¿Te das cuenta cómo nuestro ego hace esto? Y es una de las armas del ego para sentirse víctima, vulnerable. No me están dando lo que yo necesito. ¿Verdad? Es una de las muchas maneras en que nuestro ego se protege de ser lastimado. Tratando de controlar los resultados externos. Decidiendo cómo deberían de ser las cosas. Y tratando de hacer que las personas cumplan esas expectativas para que las cosas salgan como yo espero. ¿Te fijas cómo hacemos eso? Empezamos a esperar cosas de los demás que ellos mismos no han decidido darnos. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? Constantemente en mis relaciones estoy esperando cosas de las personas que ellos mismos no han decidido que quieren darme. Y lo espero porque yo creo que eso es lo correcto y es lo que deberían de darme. Y aquí entiendo que muchas personas van a estar pensando cosas como, pero Enrique, es que la reciprocidad debe de suceder en una relación. El amor mutuo y el respeto y bla, bla, bla. Y sí, para que funcione la relación, pues eso tiene que suceder. Pero de eso a que alguien esté obligado a dártelo es muy distinto. Y sin embargo, cuántos, cuántos de ustedes, porque a mí me ha pasado, cuántos, cuántas veces nos encontramos en una situación donde queremos casi, casi obligar o exigir a la otra persona que nos dé nuestro lugar, que nos dé esto, que nos dé lo otro, que sea cariñoso, que sea romántico. Quiero que te nazca. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase o la han dicho? Es que quiero que te nazca. Quiero que te nazca ser más cariñosa o más romántico o más esto o más lo otro. Quiero que no tengas ganas de salir de fiesta. Quiero que te. Estoy esperando cosas que tú me des cuando tú ni siquiera has decidido que lo que me lo quieres dar. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo correcto y es lo que se debe de hacer. Y entonces nos damos cuenta de cómo eso solo genera más resistencia y destruye las relaciones. Es como si yo quiero que a ti te guste el hockey sobre hielo porque a mí me gusta. Entonces yo digo te tiene que importar el hockey sobre hielo. Quiero que te importe. Carajo, que te guste el hockey sobre hielo. Y entonces qué va a pasar? Vas a desarrollarle una resistencia terrible al hockey sobre hielo. Vas a pensar en el hockey sobre hielo. Vas a querer vomitar. ¿Verdad? Y eso es lo que nos damos cuenta que hacemos muchas veces al estar esperando de la gente cosas que ellos mismos no han decidido darnos. Y aquí te juro que hay alguien pensando, pero es que a todo mundo debería darte respeto. Así sal al mundo con esa actitud diciéndole mundo respétenme a ver quién lo hace. Una cosa es que en tu utopía mundo interior todo debería de ser de cierta forma y otra cosa es encontrar un mundo que realmente te lo deba o lo haga. ¿Verdad? Y es una cosa que no entendemos en relaciones. Dejar de esperar cosas de la otra persona que no han decidido darnos. Y entonces alguien aquí está pensando. Pero entonces que enriquece abuso o si alguien no me da lo que yo quiero o lo que yo creo merecer. No, no me trata bien o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Pues puedes removerte de la ecuación. Puedes no estar ahí. Puedes irte. Tú tienes ese libre albedrío para irte. No eres un árbol. Pues si no te gusta dónde estás, muévete. ¿Verdad? Pero esperar que alguien más me dé a lo que ellos mismos no han decidido que quieren darme es inútil. Y sin embargo, lo hacemos todo el tiempo. Así que esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y cuánto se identifican con esta? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a ese conflicto en mi experiencia? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a ese conflicto? Empezando. Yo sé que lo hemos dicho miles de veces, pero hay que recordárselo a esa parte de nosotros que suele victimizarse. Todos somos responsables de nuestras experiencias de vida, empezando por el hecho de que cada quien está decidiendo cuánto tiempo pasar y con qué personas. O sea, yo quiero suponer que tú elegiste a tu pareja o a tus parejas las eliges tú. Nadie te las pone así como que de ahora te toca a este. A veces nos gusta victimizarnos así como diciendo Dios, me traes a las parejas equivocadas. No, espérate, tú estás eligiendo. Tú estás atrayendo y eligiendo. No es culpa de nadie más. ¿Verdad? Yo sé que es bastante lógico, pero es que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. ¿Verdad? Y nos pasa a todos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de cómo estoy contribuyendo yo a mi experiencia? Empezando porque yo elegí a la persona. Empezando porque yo estoy eligiendo cómo reacciono, cómo respondo al conflicto. Estoy respondiendo de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Yo elijo esas cosas. Yo estoy contribuyendo a esto. No puedo hacerme la víctima de la otra persona. Entonces, en cualquier situación de crisis o conflicto, pregúntate esto. ¿Cómo estoy contribuyendo yo a que esto sea posible? Empezando por el hecho de que yo estoy eligiendo estar aquí. No, Enrique, es que tú no sabes. Es que esa persona es tóxica. Es que me golpea. Es que me hace. Espérate. Espérate. Y tú, ¿cómo estás contribuyendo a esa experiencia en tu vida? Porque te voy a decir algo. Los únicos responsables de nuestra experiencia de vida somos nosotros. Ya lo dijimos. Si no te gusta dónde estás, pues te mueves. ¿Verdad? Y a veces responsabilizamos a los demás. Entonces, esta pregunta es súper, súper buena. ¿En qué situaciones tengo que aprender o en qué situaciones tengo que aprender a ver mi propia responsabilidad? Eso yo sé que es lógico, pero es que no lo hacemos. Es una de las mejores preguntas que podemos hacernos. ¿Ok? ¿Cómo yo estoy haciendo que esto sea posible también? ¿Cómo yo también estoy permitiendo esto? ¿Cómo yo también estoy contribuyendo a la toxicidad? Y eso nos trae a nuestra tercera pregunta. Esta es una pregunta que casi nadie se hace. ¿En qué situaciones tengo que aprender a levantar una barrera? Y, ojo, aquí no estoy hablando de levantar barreras contra el mundo para protegerme, porque sabemos que el ego es experto en eso. Y todos lo sabemos hacer muy bien. Levantamos barreras para que no nos lastimen, para que no nos hagan, para que nos firmen garantías, para que nos hagan mil cosas porque nos sentimos vulnerables. ¿Verdad? Entonces, no, yo no me estoy refiriendo a una barrera para no dejar entrar a los malos. A la gente que hace daño, ¿verdad? Ahora, estoy hablando de en qué situaciones tienes que aprender a levantar una barrera para proteger a las personas de nuestras propias reacciones. O sea, cuando entramos en conflicto, hay que entender que estamos en conflicto, en crisis, simplemente no somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Sí, no, la verdad es que no sé levantar barreras para proteger a los demás de mí cuando no soy yo. ¿Deberías el poder de eso? Es más, ¿cuántos de ustedes han contribuido, como decíamos en la pregunta pasada, han contribuido al deterioro de una relación por no saber levantar barreras que protejan a los demás de mis reacciones y de mis berrinches y de mis cosas y mis caprichos? ¿Verdad? Y aquí el ego, vas a escuchar a personas que digan, ay, pero es que la otra persona tampoco lo supo ser. No nos importa la otra persona, estamos hablando de ti. Porque cuando tú cambias, tu mundo exterior cambia. ¿Verdad? Entonces, cuando entramos en conflicto, simplemente no somos nosotros. Y dejar que esa versión de nosotros, alterada, hable y diga cosas que solo destruyen, en lugar de construir, a dónde nos lleva. Es más, de cada 10 veces que hablas enojada o enojado con alguien, ¿cuántas de esas salen bien? De cada 10, ¿cuántas salen bien? Yo te puedo asegurar que ninguna. Ninguna sale bien. Ah, entonces, ¿en qué? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo aprender a levantar una barrera protectora que proteja a los demás de mis reacciones emocionales? Porque todas las tenemos, yo las tengo. ¿Sabes? Algo que Naci y yo hemos tenido que aprender a hacer es no hablar enojados en la noche. Porque en la noche tu bioquímica es diferente, estás cansado, estás estresado, estás pensando en lo que pasó en el día, en el trabajo. Y encima de eso, tienes un problema con tu pareja, una discusión, en algo que probablemente se ha resuelto fácilmente si te esperas un momento a devolverte tu yo de siempre. ¿Pero qué hacemos? Insistimos porque la emoción dice, no, es ahorita. Porque a mí me dijeron que no debo ir a la cama enojado o lo que sea. Y lo que hemos aprendido que aprender a nosotros a hacer es que, sí, a ver, ok, no tiene nada de malo irme a dormir enojado, ¿sabes? Porque al día siguiente voy a despertarme, voy a tener otra perspectiva y otra bioquímica. Y probablemente tenga ganas de resolverlo desde un lugar de más amor. Porque ya pensé en las posibles consecuencias de decir cosas que no quiero decir. ¿Verdad? En qué situaciones tengo que aprender a levantar una barrera que, no para protegerme a mí, que proteja a los demás de mis propias reacciones. A veces nos cuesta trabajo entender eso porque creemos que el mundo es el malo, la gente son los malos. No nos damos cuenta cómo a veces nosotros somos los villanos en el cuento de alguien más. Porque siempre lo eres, ¿eh? Aquí no importa cuántos de ustedes digan, no, es que yo soy súper buena persona, te prometo que tú eres el villano en el cuento de otra persona. Siempre. Alguien, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu ex amigo de hace 20 años, la novia que, o el novio que tuviste hace 10 o lo que sea. Te prometo que tú eres el villano en el cuento de alguien. Y está bien, ¿sabes? Esa es la percepción de ellos. ¿En qué momento, o cómo puedo yo en mi relación, las que me importan, aprender a levantar una barrera que los proteja de mis reacciones? Ya no hablemos de los demás, de nosotros mismos. Siguiente pregunta. ¿Estoy comunicando mis sentimientos o lo mucho que resiento las cosas que hace? O sea, ¿estoy comunicando mis sentimientos o estoy comunicando lo mucho que resiento las cosas que hace? Porque son cosas totalmente distintas. Cuando la gente nos dice, hay que aprender a comunicarnos. Es que la comunicación. Y le decimos, claro, entonces voy a comunicarme. Voy a decirle cuánto me dolió lo que me hizo. Voy a decirle cuánto soy su víctima. Y eso no sirve. Y hay mil diferentes variantes de esto, pero así lo hacemos. Y son muy diferentes uno del otro. Son dos cosas súper, súper diferentes. Pero a veces creemos que van ligados. Mira, lo que una persona hace realmente no tiene que ver con cómo nos sentimos. Nos encanta ligar. Es que tú hiciste y por eso yo me sentí así. Es que como tú hiciste, entonces yo me siento. Y así nunca es. Más bien lo que sentimos es el resultado de nuestra propia interpretación de lo que hacen las personas. Porque como dice esta famosa frase que es importantísima en el desarrollo personal, es que nadie te hace nada. La gente solo hace cosas. Y tú decides qué significado quieres darle y cómo quieres interpretarlo. Porque las cosas no lo hacen por ti, lo hacen por ellos. Siempre. Lo que pasa es que no nos encanta que no somos el protagonista de la película de los demás. No nos gusta el hecho de que no soy importante, no soy céntrico en la película del otro. La verdad es que nunca lo eres. Nunca lo eres. Nunca lo somos, ¿verdad? No importa qué tan importante diga a nuestra pareja que somos para ellos. La realidad es que ellos son el protagonista de su cuento, no nosotros. No importa cuántas vueltas le des a esto. Un ejemplo de esto es como, si yo creo que yo no soy importante para la otra persona, todo lo que diga o haga lo voy a interpretar en ese contexto. Así la persona me traiga flores, yo voy a decir, ay, claro, está compensando el hecho de que no le importo. Seguramente lo está haciendo porque tiene a otra o a otro o lo que sea. Todo lo que sentimos es resultado de nuestra perspectiva, no de lo que la gente hace o no hace. Entonces, cuando estamos comunicándonos con alguien, ¿le estamos comunicando lo mucho que nos hace sentir mal o le estamos comunicando nuestro mundo interior? Hay que entender esto. La comunicación entre dos personas, sea quien sea, realmente está basada en la idea de transmitir a la otra persona lo que pasa en mi mundo interior. ¿Cómo son mis pensamientos y sentimientos? No tu responsabilidad en ellos, no como tú los afectas, no como a veces nuestro ego quiere hacer eso, quiere responsabilizar al otro de cómo me siento, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, y es para que te la hagas siempre que estés en conflicto, peleando, lo que sea, ¿estoy comunicando cómo me siento o lo mucho que resiento lo que me está haciendo? Y ojo, aquí hay una trampita que luego nos hacemos. Esa trampita es que decimos cosas como, ah, le voy a compartir cómo me siento. Siento que eres un idiota o siento que tú estás mal, siento que tú me lastimas, siento que estamos cayendo en lo mismo, disfrazándolo de sentimientos. No, sentimiento es me siento ignorado. No tú me estás ignorando, me siento ignorado. No es que sea tu culpa, no es que sea tu culpa que me siento ignorado. Te estoy platicando como lo que pasa en mi cabeza, a ver si podemos ayudarme a resolverlo. No porque tú tengas que resolverlo, no porque sea tu culpa que yo me siento ignorado. El problema es que yo me siento ignorado y entonces cuando tú haces X o Y cosa, brotan esos sentimientos, no porque sea tu culpa, sino porque es mi mundo interior que tengo que aprender a resolver. Siguiente, número cinco. Y esta es la, yo creo que es la más profunda de todas y que casi nadie se hace. ¿Conozco el propósito de esta relación en mi vida? Porque siempre me preguntan esto. Enrique, ¿cómo saber si estoy con la persona indicada? Y yo les digo, estás con la persona indicada. Pero ¿cómo sabes? Porque siempre lo estás. Porque sea quien, en el universo no hay accidentes, no hay casualidades y toda persona que llega, te vas a dar cuenta de esto, toda persona que llega a tu vida te va a mostrar cosas de ti que tú no sabías que habían ahí. Porque si no, esa persona ni siquiera tendría razón de estar en tu vida. Por eso los conflictos, por eso cada razón, por eso los patrones repetitivos de lecciones que no hemos aprendido. Cada persona que llega a tu vida te está tratando, inconscientemente no lo sabe, pero la vida está tratando de enseñarte una lección acerca de ti mismo. Y muchas personas cuando pensamos, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esta relación? Muchas veces el ego dice, ah, estoy aprendiendo que los hombres son una mierda. Estoy aprendiendo que las mujeres todas son malditas y te arrancan el corazón. No, la pregunta es, ¿qué aprendizaje trae esta relación para ti, acerca de ti? ¿Qué estoy aprendiendo acerca de mí a través de esta persona, a través de mi experiencia con esta persona? Cuando podemos cambiar el foco, el lente hacia adentro, en lugar de lo que me hace el mundo, es decir, ¿qué estoy aprendiendo yo al experimentar esto con esta persona? De pronto entendemos que las personas no vienen a ser nuestros victimarios, vienen a ser nuestros maestros, maestras. Y entonces empezamos a entender algo que yo llamo interpretación 5D, que es interpretar el juego de la vida, lo que pasa, las relaciones y demás desde una perspectiva elevada de aprendizaje y crecimiento espiritual y energético. No desde un lugar de, ay, Dios mío, ¿por qué me odias? ¿Por qué? Hemos hablado de eso muchas veces, en fin. Entonces, 5 preguntas increíbles para hacernos cuando estamos enfrentando una crisis o un conflicto en nuestras relaciones.